¿Sabes lo que pasó en este lugar? No, ¿qué fue lo que pasó? Pues pasa que un brú llamado Tartarus redujo esta ciudad a escombros. ¿Y entonces, a qué venimos a este lugar? Pues resulta que se quedó información valiosa atrapada en este lugar y para eso hemos venido. Estamos en posición. Muy bien novato, toma tu arma, ya es momento de que... ¿Qué tenemos aquí? Uno menos. Pues parece que ese es el único camino. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que te pasó? No, no, no. Llévatela. 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 ¿Tienes la información? Sí, aquí lo tengo Te veo en el centro ¿Tienes la información? Son demasiados, tenemos que irnos ¡Suscríbete al canal!